Hola a todos, soy Dante Picante Lockender. 08, hoy vamos a hacer el tag de youtuber, la cual no fui nominado XD, y en este video nos acompaña Penny Fitzgerald, y Lincoln Lowell, por pregunta. 1. ¿Cuál fue el primer youtuber que te suscribiste? Fue Blutoys que ahora ya me desuscribí. 2. ¿Has cancelado alguna suscripción? Solo sea porque cerró su canal. 3. ¿Te has quedado sin ideas? Por supuesto que sí, cuando termine el tag de películas las ideas ya se me acabaron, pero cuando las nominaciones a los tags ya se me vinieron las ideas. 4. ¿Te importa el número de suscriptores? Un poquito, aunque en la actualidad me está yendo bien en la cantidad de suscriptores. 5. ¿Has creado una amistad en Youtube? Si tengo amigos como SpiderLuchoReviews, Big Matías, MaxRussell, CapitánRojo, GruyDruman, MaxHeadLotForever, Crash790ElCrack, Freddy, y TiagoUndertale. 6. ¿Alguien en Youtube te cae mal? Si, sería Badabun, ese Youtuber me aburre, pero ojo es mi opinión. 7. ¿Cuál fue el peor comentario que te han dejado? La verdad no quiero mencionar porque no quiero ofender a nadie. 8. ¿Con qué editas tus videos y cuándo los haces? Para editar uso Kinemaster Diamond, para la voz de Locuendo uso la voz de Freira, y para recortar mis renders uso el quitador de fondo. 9. ¿Has dado dislike? Si, pero no sé qué video mencionar. 10. ¿Cuándo empezaste en Youtube? Mi canal principal empezó en el año 2016, pero ahora mi canal secundario empezó en el 2020. Bueno, ahora vamos con las preguntas que me las quise armar. 11. ¿Quién es tu Youtuber favorito? Mi Youtuber favorito es Fernanfloo. 12. ¿Top 3 mejores Youtubers masculinos? En el puesto 3 se lo lleva un empate entre MaxRussell7, 0, y Zim MatíasLockenderro2009. En el puesto número 2 se lo lleva SpiderluchoReviews. Y en el puesto 1 se lo lleva Fernanfloo. 13. ¿Top 3 mejores Youtubers femeninos? En el puesto número 3 se lo lleva Lina. En el puesto número 2 se lo lleva Lily Gacha. Y en el puesto número 1 se lo lleva MaxHedlockForever. 14. ¿Cuáles son los mejores videos, y los peores videos, de Youtube? En cuanto a los mejores videos, serían la sección de preguntas y respuestas 1, el tag Youtuber, etc, y los peores ninguno. 15. ¿Cuáles son los mejores videos? Bien, ahora los nominados. Los nominados son SpiderluchoReviews, y Rabo Odmao. Bueno espero que te haya gustado este video dale like suscríbete y comenta. ¡Suscríbete y activa la campanita!